Me contaron de los caminos que son bastante lindos, bastante entretenidos. Ligero, así como te gustan. Exacto, ligero, ligero, así como nos gustan. Así que bueno, Javier ya anduvo por los caminos, él los conoce, así que bueno, vamos ahora a salir a conocer, a ver qué tal es, y para ya mañana pulir la hoja y dejar la lista, ¿no? Casi 20 años de correr el rally, la primera vez que venimos a Chilecito, y bueno, la gente de acá nos ha tratado muy bien desde que hemos llegado, así que... ¿Te han invitado a los caminos de Comte? Sí, 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 la verdad que les agradezco un montón, porque se han brindado el 100% a nosotros, y bueno, unos últimos retoques que había que hacerle al auto, bueno, arrancamos hoy a la mañana para dejarlo listo, y bueno, para empezar con hoja de ruta, ¿no? Estamos en la categoría N1, una de las más nutritivas que hay, y con varios pilotos que andan muy bien, así que bueno, vamos a intentar ganar, que se nos viene escapando desde la primera fecha, ¿no? Estábamos ahí ya, y bueno, no se nos pudo dar. En el pincha, bueno, tuvimos la mala suerte en el último tramo, nos fuimos afuera por un problema de freno, y bueno, perdimos lo que veníamos haciendo de la carrera, perdimos también la clasificación general, que la teníamos ahí, pero bueno, son carreras de auto, de rally, esto conocemos, nos ha pasado en distintos lugares, nos ha pasado en Brasil, venía ganando y en el sudamericano y quedarnos afuera, y salir segundo, después remontar y salir segundo, esas son las satisfacciones que te da el rally, así que bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien ahora para obtener la carrera, ¿no? Poder ganar. Bueno, conocemos dos tramos, pero me dijeron que están muy lindos los nuevos, bastante chivos, pero bueno, hay que salir a escribir, a hacer una buena hoja, y salir a buscar la carrera, y bueno, como siempre, chilecito, hermoso, los paisajes, la gente, y bueno, el frío hay que aguantarlo, no queda otro, y seguro va a ser una fiesta como lo viene siendo el Rally Río Jano.